Está en la línea telefónica mi compañera Melisa Esquibias, que hoy fue un evento importante en el Centro de Investigaciones en Óptica, que estarán conformando también un grupo importante de investigación. Melisa, cuéntanos un poco lo que viene para el CIO. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, buenas tardes a todos los vetores de Zona Franca. Hoy me reporto desde Guanajuato, ya en la recta final del Festival Internacional Cervantino, y quiero hacer una mención especial a un evento que se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato respecto al 50º Universidad del Cine Club. El día de hoy se proyectó en la sala del Auditorio Querido Guerrero, foro principal del Cine Club, un documental que aborda un poco la historia de este espacio, que es uno de los espacios y no el más fuerte de extensión cultural que tiene la Máxima Casa de Estudios del Estado, en el documental participan algunas breves semblanzas o testimonios del ya fallecido maestro Jorge Pantoja, la actual coordinadora del Cine Club, algunos cinéfilos que se han formado desde las primeras décadas del Cine Club, expertos en cine, críticos, es un material de corta duración, pero muy enriquecedor para quienes no conocen muy bien la historia de este espacio y no pueden dimensionar concretamente la importancia y el peso que tiene para la Universidad de Guanajuato y para el Estado en materia cultural. Así es. Importantísimo lo que tiene que ver con este Cine Club, es parte realmente del patrimonio cultural y pues bueno, es parte también importante de las actividades que se realizan, ¿no? Es correcto, Javier, el Cine Club continúa con su programación ordinaria en este Festival Internacional Cervantino, en estos últimos días, últimas fechas de festival se estará presentando un ciclo de cine, un microciclo de cine del artista plástico creador del monstruo de Alien Giger, para quienes tengan la oportunidad de asistir, como todos sabemos, es una entrada gratuita en las escalonetas de la Universidad de Guanajuato. Y continuamos con la programación del día de hoy del Festival Internacional Cervantino. El día de ayer, Javier, tuve la oportunidad de asistir a una obra maravillosa que se presenta el día de hoy en el Teatro Principal, La Tía Mariela, de la dramaturga, periodista y actriz, Chucateca Conchi León. Esta obra está... este proyecto más bien está conformado en vinculación con el Instituto de Cultura de Aguascalientes, que es un estado invitado de honor en este Festival Internacional Cervantino. Está dirigido por un director hidrocálido, Francisco Franco, y cuenta con un elenco impecable que realmente, entre carcajadas y tonos un poco más serios, logran de esta pieza hacer una de las obras más aplaudidas de este Festival Internacional Cervantino, al menos de las que tuvo oportunidad de ver. La Tía Mariela cuenta la historia de tres primas de Chucatán, de Mérida, específicamente, que se reúnen en una tarde de café para recibir por una de ellas la trágica noticia de que falleció la Tía Mariela. Esta reunión les encadena una serie de anécdotas contadas por las tres primas de sus doce tías, cuyos nombres iniciaban todos con la letra M. Son historias de mujeres muy tradicionales, con elementos de la cultura yucateca, muy presentes en la narrativa de la obra, siempre con tintes un poco chuscos, inclusive las actrices hablan con el acento yucateco, lo cual es en sí muy divertido, haciendo bromas de la cultura yucateca. Pero aquí el trasfondo de la obra es lo importante, Javier, pues las historias de las doce tías son el reflejo de las vidas de muchas mujeres que viven bajo un esquema tradicional de matrimonio, de amor romántico, como en muchos casos sufren violencia psicológica por parte de sus parejas, violencia física, como tienen que adaptarse en muchos casos por cuestiones religiosas, a un estilo de vida que las obliga a permanecer bajo una tradición que oprime mucho la personalidad de las mujeres y la esencia de las mujeres. Esta obra se presentará el día de hoy en el Teatro Principal, según la función, la recomiendo ampliamente, Javier, se van a divertir mucho y sobre todo el público podrá reflexionar acerca de las historias de estas doce tías que podemos ver repetidas en las vidas de nuestras propias tías, de nuestras madres, de nuestras abuelas. Así es, correcto. Oye, también importante, Melisa, quisiera ya pasar al siguiente tema que tiene que ver con el Centro de Investigaciones en Óptica. Estuviste en un evento importante el día de hoy. Perdón, Javier, no logro escucharte muy bien. Te decía yo, tuviste presencia, estuviste cubriendo hoy por la mañana un evento importante en el Centro de Investigaciones en Óptica. Perdón, no te alcanzo a escuchar, no es muy clara tu voz, Javier. A ver, ahí me escuchas bien, Melisa. Sí, sí, un poco bajo, pero alcanzo a percibir. Cuéntanos un poco lo que pasó hoy en el CIO. Ah, bastante interesante lo que ocurrió hoy en el CIO. Los mismos estudiantes del Centro de Investigaciones en Óptica de León se reunieron, organizaron un evento al cual llamaron Escuela Latinoamericana de Óptica. En este evento, en vinculación con el CONACYT y otras redes de investigación y divulgación de la ciencia, los estudiantes del CIO ofrecerán una serie de conferencias, de talleres, de charlas, en las instalaciones de este maravilloso Centro de Formación Científica y Divulgación de la Ciencia, dirigidos para estudiantes foráneos, no de León, inclusive hubo asistencia del extranjero. Esta iniciativa es completamente por parte de los estudiantes. Es la primera vez que se hace en el CIO y aparentemente hay una intención de continuar con este proyecto debido a que muchas veces este 15 de eventos presenta a investigadores, a personas que ya tienen una trayectoria en el que hacer científico y son los estudiantes los que quedan como espectadores. Y en cambio, este evento lo que pretende es resaltar las investigaciones y el trabajo que han desarrollado los estudiantes para los estudiantes. Correcto. No, pues siempre importantes estos esfuerzos de divulgación científica y sobre todo ya de participación estudiantil. Melisa, te agradezco muchísimo. Seguimos en contacto. Gracias a ti, Javier, por el espacio. Nos comunicamos para continuar con esta genia Cervantina. De acuerdo. Gracias, Melisa. Gracias.